...de un gesto así de impotencia, Fidel hace así y da unos pasos para adelante, para atrás y hace así y dice porque lo que no me perdonaré nunca, haberme demorado el poquito de tiempo que me demoré en llegar a Vietnam que no me permitió conocer a Ho Chi Minh, eso no me lo perdonaré nunca, Melba no haber conocido a ese hombre tan gigante que tú sí conociste En 1970 la revolución de Salvador Allende ofreció otro modelo de cambio el camino pacífico hacia el socialismo Fidel realizó una gira de apoyo por todo Chile En sí está ocurriendo un proceso único, insólito, es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente Para los Estados Unidos el camino chileno hacia el socialismo no fue más aceptable que el cubano En 1973 la CIA organizó el golpe de estado de Pinochet que condujo a la muerte violenta del presidente Allende Cuba apoyó a los andinistas en Nicaragua quienes triunfaron en 1979 El asesinato de su amigo Maurice Bishop, primer ministro de Granada fue un golpe muy fuerte para Fidel Las divisiones internas en Granada dieron el pretexto a los Estados Unidos para invadir y algunos obreros cubanos de la construcción resultaron heridos y otros muertos Con el cambio del clima político en América Latina Fidel visitó al Ecuador Ha habido muchos cambios en los últimos 25, 30 años en el hemisferio Yo diría así que tenemos más conciencia que nunca de nuestra identidad y de nuestra independencia 30 años después del asesinato del Che en Bolivia sus restos y algunos de los que lucharon con él fueron finalmente encontrados y regresados a Cuba Sus familiares estaban en el aeropuerto La hija del Che que tenía 5 años cuando él partió y el hombre con el que siempre se identificó le rendían tributo al Che y a sus camaradas de la guerrilla Hace más de 30 años nuestros padres se despidieron de nosotros partieron para continuar los ideales de Bolívar, de Martí un continente unido e independiente no volvimos a verlos en esa época la mayoría de nosotros éramos muy pequeños ahora somos hombres y mujeres vivimos quizás por primera vez momentos de mucho dolor de intensa pena hoy llegan a nosotros sus restos pero no llegan vencidos vienen convertidos en héroes eternamente jóvenes valientes, fuertes, audaces nadie puede quitarnos eso siempre estarán vivos junto a sus hijos en su pueblo hasta la victoria siempre patria o muerte muchas veces he soñado yo a veces le he contado a la gente las cosas que uno sueña y he soñado que estoy hablando con él que está vivo una cosa muy especial a una persona a una le cuesta mucho trabajo resignarse a la idea de su muerte y ¿a qué obedece eso? a mi juicio yo creo que tiene una presencia siempre tan permanente en todo if I was writing history I would write about the way in which Fidel as the leader of one of the smallest countries in the world helped to shape the destinies of millions of people across the globe ¿Fidel? ¡Miguel, hermano, ya eres o adiviano! ¡Viva! 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 Yo creo que él ha llenado un capítulo muy intenso en la historia de Cuba y en la historia de América Latina. Durante este tiempo, él condujo a Cuba a ser como la conciencia crítica de este continente. Es no solo Castro, el hombre, él trae con él un significado, un significado que es de tremendo importancia a las personas como nosotros, que son los margenalizados del mundo. Desde el mismo principio, Cuba no solo difundió sus ideales por Latinoamérica, sino que forjó fuertes lazos... ...con los líderes de los movimientos de liberación de África, como Secu Touré, Amílcar Cabral, Julius Nyerere, Zamora Machel y Agostinho Neto. Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. En 1975, cuando Angola logró su independencia de Portugal, la CIA, junto al gobierno de la Parfey de Sudáfrica, trató de derribar al nuevo gobierno angolano. A pedido del presidente de Angola, Fidel envió 36.000 soldados para impedir que las fuerzas sudafricanas tomaran Luanda, la capital. Para muchos cubanos, cuyos ancestros fueron esclavos africanos, la lucha en Angola fue una forma de reparar una deuda con la historia. En 14 años de guerra, más de 300.000 cubanos, médicos, maestros e ingenieros, así como soldados, jugaron un importante rol en Angola. Más de 2.000 perdieron la vida. En 1988, Cuba envió más tropas para la batalla decisiva de Cuito con Avales. Fidel dirigió las operaciones desde La Habana. La derrota que sufrió el ejército sudafricano, incrustó un gran clavo en el féretro de la Parfey y adelantó la lucha del pueblo de Sudáfrica. Una derrota en aquellas condiciones hubiera podido significar el fin de la Revolución Cubana. Y todo eso ocurrió después del 75. Pero hay que reunir todo el material y eso. Pero nosotros no hemos escrito ni siquiera la historia de la Revolución Cubana. Si no hubiera sido la presencia cubana en África y en particular en Angola, la historia de África nunca hubiera sido lo que ahora es una de las mejores amigos que Cuba tiene, es Nelson Mandela y su apreciación por lo que los hombres cubanos hicieron y por el Castro. Pero yo creo que si no entiendes esa historia, entonces no entiendes la enorme sucesión y la importancia de la Revolución Cubana. Bueno, mi presidente. Mi presidente. Mi brother. Mi brother. ¿Cómo estás? Mi brother. Por favor. Por favor. Muy bien verlos. Por favor, se sienten. Por favor, se sienten. Amén. Ahora, una hora.